Hombres de 24 años y de 44 años fueron asesinados con armas de fuego. Uno de ellos fue trasladado al Hospital San Carlos. Los médicos no lograron salvarle la vida. La otra persona, en la localidad de San Cristóbal, murió en vía pública al recibir los impactos. El registro de estas hechos de la noche en el suroriente de Bogotá. Dos personas, una de 24 y otra de 44 años de edad, perdieron la vida de forma violenta. Se trata de dos hombres que fueron asesinados en vía pública. Un hombre de 44 años es ultimado también por impactos de arma de fuego y presenta también lesiones con arma blanca. Uno de los casos se presentó en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el barrio La Resurrección. La víctima recibió tres disparos de arma de fuego. Es motivo de investigación. Algunos se pueden presentar por riñas o de pronto por casos de cobro de cuentas o ajustes o querer lograr territorio en la venta de estupefacientes. A pesar de que las autoridades trasladaron a la víctima al Hospital de San Carlos, no fue posible salvarle la vida. Para que la reacción de nuestros cuadrantes, de nuestra Policía Nacional, pues sea la oportuna y de pronto la ciudadanía no se vea envuelta en temas de investigaciones, por lesiones o pues de pronto casos de mayor gravedad. El otro hecho se dio en el barrio Villa de los Alpes, en la parte alta de la localidad de San Cristóbal, donde la víctima fue atacada en vía pública perdiendo la vida en el lugar. Es ultimado un joven de 24 años, presenta impactos por arma de fuego. Las investigaciones de los homicidios quedaron a cargo de la Sijín Bogotá.